¿Qué dice la buena vida frijoles con arroz? El día de hoy nos haremos unas preguntas para saber qué tanto nos conocemos acerca de información que ya se ha dicho anteriormente Cabe señalar que los hombres pierden la memoria más rápidamente, más rápido que las mujeres Y no voy a poner eso de pretexto, para nada Pero está científicamente comprobado que las mujeres recuerdan más cosas a largo plazo Entonces, vamos para allá Hola frijoles con arroz, ¿Cómo están el día de hoy? Yo me encuentro de maravilla Bueno, yo ya tengo mis preguntas, Giancarlo ya les dio la pequeña introducción Y espero que pueda responder tan siquiera una 5, porque como son 6 Y yo creo que me conoce, y yo lo conozco también a él, lo que le gusta Su comida favorita, su película favorita, su música favorita Pero pues realmente no sé qué preguntas me va a poner y pues vamos a ver qué me pone Ya tenemos terminadas las preguntas poderosas Aquí están Y ya tengo mis 6 preguntas que le voy a hacer a la güera Nivel de dificultad podría decir que están como entre 6 o 7 Tampoco soy tan cruel contigo Ay bueno, yo sí puse 2 que te vas a quedar así de... No sé, me lo has dicho, pero sí se lo he dicho Sí, bueno, entonces vamos a ver qué tal nos va ¿Ok? ¿Ustedes a quién apoyan? ¿A la güera? Eh, apóyeme a mí, él no, él no sabe Sale güerita y te voy Aquí está mi primer pregunta Ay Y mi primer pregunta dice así Ajá Si me sobraran mil pesos de la quincena, ¿en qué los gastaría? A. En una salida a comer B. En ropa A. En una salida a comer A ver, ¿por qué en una salida a comer? Porque siempre lo hemos hecho Sabes que tenemos, ¿verdad? Es como que cierto dinero, es esta cantidad Siempre preferimos mejor comer que comprar ropa Perfecto Te has ganado Una estrella Vale, ¿tu pregunta? A ver, vas, a ver Tómalo, tómalo Porque tú no me haces escoger y yo te voy a dejar escoger Tu pregunta Yo voy a escoger esta A ver Esta de aquí A ver, ¿qué dices? A ver A ver ¿Qué cambiaría de mi vida? Oye, no, pero eso está muy cañona ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiarías? ¿Pero en qué sentido? Físico De toda mi vida De toda mi vida General ¿Qué cambiaría de tu vida? Ay, no manches, ahí se me la pusiste muy cañona Ay, pues contesta Yo siento que cambiarías de tu vida Bueno, yo creo que cambiarías de tu vida El lugar en donde vives Tal vez te gustaría vivir en un lugar más frío O más grande O no sé No ¿No? No cambiaría nada de mi vida Mi vida me gusta Mi rutina me gusta Oye, no manches Me gusta lo que hago Eso fue una pregunta capciosa entonces Bueno, pues hubieras dicho que nada Bueno Ah, bueno, ok, perfecto Fallé Fallé la primera Ok Escoge Te va A ver, vamos a deslaternos este papel Va tú A ver, tira esto Vas a leer tú Vas a tirar Ahí te voy Y dice así ¿Cuál es mi botana favorita? Ala ¿Te gustan las zapachips? ¿Te gustan los runners? ¿Te gustan los cachos? Mi botana favorita Me gustan muchas cosas ¿Pero mi botana favorita? ¿Tu botana favorita? Tu botana ¿Tu botana favorita? Mi botana favorita No mi botarga favorita Mi botana A ver, no manches Es que Ala, tienes muchas Bueno, no te gusta lo dulce Bueno, sí te gusta Pero no tanto El chamoy tampoco te gusta mucho Mi botana favorita Estapas locas Bueno, de hecho eso sí me gusta Pero no es mi botana favorita Mi botana favorita son unos fritos Que tienen un sabor en especial Ah, ya, los chipotes Los chipotes, exactamente Ya, ya, bueno Sale, punto menos No, no, no Fue medio punto Nada, nada No es cierto Vale Voy Escojo 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 esta Va, vamos a ver ¿Qué tal te va? ¿Cuál es la película que más me da miedo? La película que más te da miedo Es la de ¿Cuál es? ¿La de Chucky? No No, espérate No esa, pero no No, no, no La película que más te da miedo Es la del exorcista Sí Ay, va a voltear la cabeza Ah, sí Esa es la que más te da miedo Y de hecho me parece que hay una versión remasterizada Con escenas que no salieron en la primera película Sí, pero no me da tiempo ver Después siento que la cabeza se me voltea Ganador, ganador Ah, ganador Vale, te va Va Sale Tengo que escoger el color Amarillo Ay, chucky Vamos a ver que esto No, yo te vas a ver Oye, pero iba yo Tú tenías que agarrar la mía No, tú Yo ahorita saqué Ah, perdón ¿Qué prefiero? Manejar O caminar Caminar Ay, ¿por qué? Caminar porque toda la vida te la pasas caminando Te desespera el tráfico Déjame también Y yo escojo que caminar No aguanto el tráfico Punto para la güera Sí, ya gané Me va Va Amarillo A ver Oye, pero mis preguntas están más fáciles No manches ¿Cuántas veces a la semana me baño? ¿Cuántas veces a la semana te bañas? Sí Sí, la verdad, no, eso es mentiroso No, pues eso estaba bien fácil ¿Cuántas? Pues yo creo que, mira Me sobran dedos de la mano, eh A ver ¿Cuántas veces a la semana te bañas? Sí No, pues sí te bañas siempre ¿Sí? ¿Siempre? ¿Siempre? Sí Sí, siempre Sí, siempre me baño Respuesta correcta Respuesta correcta Bueno Creo ¿Quién va? Tu voz ¿Tú? Agarrar un azul Toma ¿Cuál es mi deporte favorito? Échale El fútbol No El... ¿Cómo se llama? El de las muchas veces Ah, sí Pero falló 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 El fútbol de hecho me gusta mucho Me gusta mucho jugar El boxeo El boxeo Exactamente El fútbol me gusta mucho Me gusta mucho jugar fútbol Pero así como que ver partidos cada fin de semana Pues no tanto Solamente cuando juega el Cruz Azul Arriba el Cruz Azul No, de hecho no Solamente cuando juega la selección también Pero así que esté yo viendo partidos cada fin de semana La verdad No frijoles con arroz Pero el boxeo sí trato de no perdérmelo Porque me gusta ahí como ver cómo serán sus catorrasos ¿Ok? Punto menos Punto menos Voy Dale Azul A ver Dice ¿Qué no me puede faltar nunca? Dime dos cosas ¿Qué no te puede faltar nunca? Pero acerca de qué Que vaya en mi bolsa Ah, que vaya en tu bolsa Bueno Ajá Pues tus maquillajes, tus pinturas Ajá No, esa es una Sí Tus pinturas siempre las traes cargando Sí Y lo que veo que siempre traes cargando en tu bolsa Digo, más allá de tu teléfono celular Es tu carterita Ah, no Sí Celular Bueno, tu celular lo traes, siempre lo traes Ajá Pero aparte siempre traes tu carterita Esa que siempre las llevo bien Así con sus cierres Pero no las llevo siempre Bueno, pero a ti me Celular Dije celular Ajá Celular Pero es medio punto No, no, no Es medio punto No, es medio punto Porque Especifiqué que eran dos cosas Pues son dos cosas Cosméticos Para tu teléfono siempre Eso no lo sueltas No, por eso Nunca lo suelto Y tu carterita esa Nunca la salgo a todos lados Sí La traes ahí jalando Bueno Punto, punto Valió, valió Vale Vas tú Voy ¿Cuál es mi género de película favorito? Échale Esa sí no te la sabes Digo, igual te conoces mi película favorita Ajá Pero género de película favorita ¿Cuál será? Pues te gusta la comedia ¿La comedia? ¿Películas de comedia? Ajá Punto para la güera Ay, ya sabía Porque cada vez que quiero ver una de terror Yo estoy con el Jesús en la boca De que me da tanto miedo Y él dice No, porque siempre es lo mismo Y que no sé qué No, no, no Lo que pasa es que Muy pocas películas de terror Realmente dan miedo Y ustedes lo saben muy bien Frijoles con arroz Hay películas que en lugar de que vayas a verla Y te den miedo Te dan hasta risa De las payasadas que salen ahí Por eso casi no me gustan Una que otra Si tengo que aceptarlo Es la película que me ha dado miedo Una que otra Pero en general Las películas de terror Pues la verdad No hay ni terror ¿A quién engañamos? Ok Punto para el exorcista Bueno, se va Última Voy yo, ¿no? Voy yo, voy yo Ok, voy a Amarilla Amarilla Amarilla, amarilla Vamos a ver qué tal me va Vamos a ver qué tal me va ¿Qué color de labial y sombras son mis favoritos? Ah, su no manchen No, no, no Esas están bien difíciles Bueno, siempre te he visto con un color labial rojo Sí, rojo Y de sombra Sombra doradito así ¿Como doradito? ¿No? No ¿Entonces qué color? Me gustan los colores pasteles Ay, no manches Solamente cuando vaya a una fiesta o algo así Me pongo brillitos o cosas así Pero así casi de todos los días Me pongo una sombra muy tenue Que casi no se me note Nomás que se me vea loco un poquito más grande Bueno, medio punto Medio punto ¡Medio punto! Ok, bueno Bueno, va Última pregunta Frijoles con arroz ¿Qué? Ok Es la última Me la dio ¿Cuál es mi postre favorito? Este Ni idea, ni idea tiene Ni idea Tu postre favorito es el pastel Adriano No Mi postre favorito no es el pastel Ajá Mi postre favorito es el flan napolitano Ay ¿Cómo me habías dicho eso? ¿Cómo no? Ala Los flanazos napolitanos esos que luego comemos ¿Cómo no? Creo que si te has dado cuenta que hasta el dedo me chupo ¿No? Ok Nada No, no Casi no lo comemos Así que pues no vale Sí, ya Ay Dale Última, última Échala Ok, bueno Va ¿Qué tipo de sangre soy? O sea Me da el patatuz en la noche y necesito sangre ¿Cómo la vas a pedir? ¿Qué tipo de sangre eres? B positivo Sí Sí Ah No, no, no ¿Qué le voy a atinar? No, no, no No, porque está la O positivo La A, B, la C, H, D, J, K Pude haberse hecho cualquiera Entonces B positivo Debo positivo Bueno mis frijoles con arroz Eso es todo por el video de hoy El día de hoy les enseñamos que bueno, tal vez no nos conocemos así que digan Uy, qué bruto Pero bueno, tenemos por ahí cierta información que hace que pues de alguna manera nos llevemos pues muy bien Yo me voy a respaldar con el dicho ese que dicen que nunca acabas de conocer a una persona Así que él ya tuvo su pretexto, yo tengo el mío Y espero que les haya gustado tanto este video No olviden darle manita arriba, compartir el video y suscribirse Nosotros somos Frijoles con arroz Adiós Bye Bye